El Puebla arañó el triunfo en Toluca. Le tendremos la crónica y el color del descenso de la franja al infierno, de donde se trajo un punto. Focos rojos por la lesión de Jonathan Lacerda, la puente preocupado. Tigres, América y Xolos, los mandones en el fútbol mexicano. Atlanta contra San Francisco y Baltimore que enfrentará a los Patriotas las finales de conferencia de la NFL. Inició el abierto de Australia. Azarenka y Djokovic consiguen sus primeras victorias sin problema. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes. Qué bueno que nos acompañan en este lunes, inicio de semana. Tenemos un programa muy muy especial pensado precisamente para ustedes. Quédense con nosotros los próximos sesenta minutos. La va a pasar muy bien. Me da muchísimo gusto saludar este lunes a nuestro director general, don Enrique Montero Ponce. Don Enrique, ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Arrancamos. Nos va bien y como dice Paco Fraile, bien y de buenas. Gracias. Qué bueno, señor. Miguel Ángel Vir. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto saludarte, don Enrique. Beto, amigo, es un placer saludarles. También muy muy de buenas, francamente, muy bien. Muy bien. Beto Fabris, ¿Cómo te va? Muy bien, Pablito, Enrique, Miguel. Pues satisfecho con lo que ocurrió en Toluca. Creo que al final de cuentas se demuestra que Puebla promete. Sí, sí, sí. Quizás ya lo estaremos platicando más adelante, ¿No? Te quedas con ese agridulce sabor de haber prácticamente arañado el triunfo, pero bueno, le vamos, le vamos dando su tiempo. Vamos a saludar, por supuesto, también a nuestra compañera Ingrid Martínez, quien nos va a tener toda la información en relación a las redes sociales. Ingrid, buenas tardes. Muy buenas tardes, y claro que sí, listísima para empezar con esta información. Más adelante, claro está. Si les parece bien, entonces, vámonos de inmediato a lo que nos preparó nuestro compañero Ernesto Romero. Él estuvo ayer en Toluca, precisamente, llevando precisamente todo el seguimiento de este partido. Jornada 2, el equipo del Puebla de la Franja se metió al Nemesio 10, en donde desde hace 1996 no obtiene un triunfo el conjunto camotero. Ayer, ayer lo arañó. Vamos a ver el material que nos preparó Ernesto Romero. Cuando parecía que el Puebla de la Franja rompió una racha de más de 16 años sin ganar en el Estadio Nemesio 10, apareció el ex camotero Lucas Silva para conseguir el tanto con el cual Toluca igualó a una diana frente al conjunto camotero. En duelo celebrado en el Estadio Nemesio 10, correspondiente a la jornada 2 del torneo Clausura 2013 de la Liga MX, el cuadro poblano se puso al frente del marcador, gracias al tanto de Félix Borja al minuto 62, pero Lucas Silva igualó al 89. Con este marcador, el cuadro dirigido por Manuel Lapuente llegó a un punto para ascender a la treceava posición de la tabla general, mientras que los comandados por Enrique Mesa se quedaron en dos unidades en el décimo peldaño. Al respecto, la estratega del conjunto blanqueazul, Manuel Lapuente, lamentó la lesión del central Jonathan Lacerda, ya que de una desatención defensiva cayó al tanto con el cual dejaron escapar la victoria. Yo creo que ellos están presionando bien al equipo, nos echamos demasiado atrás, yo creo que Jonathan se desestimó en los momentos menos adecuados, Juárez entró bien pero obviamente entra frío y ahí se consiguió un empate, ahí nos empataron, lastima pero así es el fútbol. Consciente de que fueron dominados por espacio de 65 minutos, el estratega de los Diablos Rojos del Toluca Enrique Mesa consideró un premio el haber rescatado un punto, y es que el Ojitos reconoció que haber recibido el tanto de Félix Borja provocó una reacción en sus dirigidos que por fin se animaron a atacar la meta defendida por Alexandro Álvarez que realmente fue un premio el haber metido un gol porque el partido estaba feísimo y nosotros ni dinámica ni tampoco una idea clara de lo que pretendíamos, entonces el Puebla había sido mejor que nosotros. Da la impresión de que cuando después del gol de Puebla nuestro equipo se compone porque empezó a tener movilidad, a insistir un poco más, solo en la otra parte que era muy larga, no tuvimos nunca ni la idea ni tampoco las energías como para poder obstaculizar lo que hacía Puebla. La próxima semana Puebla recibirá a Santos por la tercera fecha, antes el jueves debutará en la Copa MX frente al conjunto de Celaya. Con imágenes de pocas, Ernesto Romero, Tribuna Deportes. Bueno, ahí estuvieron nuestros compañeros en Toluca, más adelante vamos a ir con entrevistas que lograron allá en Toluca y también por supuesto con el color de este partido. Por lo pronto vamos al análisis, el resultado decíamos no es malo, quizás de vuelo para arriba. No es malo, no, no es malo. Siempre empatar fuera con un equipo contra el Toluca siempre es bueno. Claro que nos queda el sabor de que pudimos haber ganado. Estuvimos a dos minutos de lograr la victoria. Pero bueno, pues el partido es de 90 minutos. Como hacía don Fernando, también el último minuto tiene 60 segundos y aprovecharon una buena oportunidad de ellos, hicieron una buena jugada y empataron. Pero a mí futbolísticamente me dejó un buen sabor al equipo. Platiqué en la noche con Manolo y le decía que había visto mucho al equipo y me dijo todavía no está como debe ser. Le dije que pues que había sido a lo mejor un descuido, una buena jugada de ellos. Y ya lo explicó más tarde, el sustituto del defensa que se lastimó. De Jonathan Lacerda. Pues que se entró frío y no pudo intervenir oportunamente. Pero en términos generales, futbolísticamente hablando, el Puebla deja un sabor de boca distinto al de otras temporadas. Hay un equipo. Se está conformando y yo creo que cada día, cada día será mejor. Le pregunté por este, por justicia, por qué no había jugado, ¿no? Dice pues es que con las lesiones, pues ya, ya no hubo oportunidad. Y luego me dijo algo, me dijo una frase, me dijo estoy buscando qué posición darle a este muchacho. Él desde luego está, está encantado, le gusta el fútbol de este jugador. Le parece que tiene una calidad extraordinaria, pero eso de que voy a ver qué posición le encuentro, indudablemente está relacionada directamente con los goles. Ahora, hace una semana el portero de Cioros estuvo muy bien y ayer el de Toruca, formidable. Bueno, dos grandes porteros, ¿no? Pero para eso están, ¿no? Para eso están. Pero quiero decir, hubo tiro a gol, hubo... A mí me gustó el equipo. La verdad, la verdad me gustó. Hago una pregunta, Beto, compañeros. ¿No les parece que faltando 15 minutos el Puebla se funde? Pues yo creo que sí, sí pesó la altura, indudablemente, son, es la segunda fecha. Los equipos todavía no alcanzan a soltarse a su máximo en potencial físico, pero el arranque para Puebla ha sido, ha sido muy bueno para, para mi gusto. Yo no estoy en términos generales de acuerdo con lo que dijo Enrique Mesa. Cuando él habla y dice que el partido estuvo feísimo. No. El partido de su equipo estuvo feísimo. Lo que hizo Toluca estuvo feísimo. Porque nunca pudo resolver el planteamiento inicial que le presentó Puebla y que lo desmadejó. Nunca pudo encontrar la punta de la hebra. Puebla comenzó como muchos no creían. Manolo lo había anticipado que iban a ir a atacar a Toluca. Y a mí me hizo recordar lo mismo que Manolo había dicho cuando la Copa Confederaciones que dijo a Brasil se le gana atacándolo. ¿Te acuerdas, Enrique? Sí, cómo no. Y ayer sorprendió a Toluca precisamente con eso. La que tuvo Damarcus Bisley, que le estrella el balonazo en el pecho a Talavera. La de Buen, esa media tijera que hizo también un buen remate, le faltó bajarlo. El balón que saca Talavera del ángulo a segundo Castillo. Es decir, si hubo algún equipo que ayer propuso más un fútbol ofensivo y tuvo más llegada, fue sin duda alguna buena. Ahora, el fútbol de este equipo está basado indudablemente en un gran esfuerzo físico. Es decir, los jugadores corren. Todos, todos afilian a otros. Y realmente ayer sí el equipo se agotó, pero se agotó quizá por la altura, pero fue un gran esfuerzo físico el que desarrolló Puebla. A la inversa de Toluca. Toluca no sabía qué jugaba, la verdad. Toluca no termina de arrancar en esta temporada. Pero bueno, pues este... Sabemos que los dos partidos, bueno, que todos los partidos que vienen son difíciles, pero yo siento que tenemos con qué. Creo que sí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, es muy breve, quédese con nosotros. Lo invitamos a que participe. ¿Qué le parece este Puebla? ¿Cómo está jugando esta temporada? Dos treinta y dos ochenta cero cero, la cuenta de Twitter arroba Tribuna Deportes. Regresamos, todavía tenemos más del análisis de este partido y por supuesto de la jornada, de la jornada dos del fútbol mexicana. Volvemos.